Raúl Estramaso, que nos viene, como siempre, a dar cátedras del tema de educación vial. Es mucho eso, ¿eh? ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Ante todo, me vas a permitir felicitar, felicitar a una conductora del Espresso, el Espresso que no sé qué nombre tiene, ¿no? Pero el Espresso, que va a San Lorenzo. Yo tomé el colectivo, hacía mucho que no tomamos el colectivo, lo tomé en Corriente y Córdoba, al Espresso, y me vine hasta acá, hasta Bayugorria, y me sorprendió que era una dama la que conducía. Me sorprendió en la Argentina, porque en Estados Unidos y en Europa, pero mucho, y sobre todo la gente morena, o sea, la gente negra, 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 negra. Bueno, y le estuve observando a ver cómo manejaba, para ver realmente un espectáculo, señora. Un espectáculo. Y, lógicamente, le digo por qué, por ejemplo. Yo, si te veo hacer un huevo frito a vos, te felicito, te felicito porque voy a comer, pero no porque yo sé que lo sabés hacer, porque yo no sé hacer un huevo frito, o una milanesa. Bueno, pero en eso, más o menos me la rebusco, como decía Olmedo. ¿Cómo frenaba? ¿Cómo hacía atento a la aceleración con respecto al semáforo que se le aproximaba? Y le hago el comentario a un señor, para que vos veas la diversidad de conceptos que tenemos sobre el tránsito nosotros, que creemos saber, creemos saber. Digo, mire cómo, qué bien que maneja esta señora, que fíjese. No, dice, pero fíjese cómo frena, que usted saluda cuando frena. ¿Y sabés por qué saludamos cuando frenamos? ¿Por qué? Porque la caja es automática. En un auto que no tenga caja automática, vos podés suavizar el freno. Nosotros lo dijimos en algunos programas, cómo se debía frenar. Frena ante un inconveniente, mucho o poco, pero en el momento que el auto prácticamente está deteniéndose, ahí suelta el freno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted queda con el pie en el freno, que el auto se para, las ruedas se quieren quedar y la carrocería se quiere ir. Entonces, hace, frena la rueda y la carrocería se hace, ahí y ahí. ¿Estamos? Bueno, la felicito a esta señora. Bueno. Tuvimos muchos accidentes tremendos en la autopista, fatales, gente de Baigorria, gente de Bermúdez que ha fallecido. ¿Qué pasa, Raúl? Y pasa que somos muchos los que conducimos y pocos los que saben conducir. Manejamos que manejamos todos. Sí. Este, hoy casualmente pierdé mi examen. Ajá. No, me aprobaba. Me aprobaron. Le tuve que, ¿viste? Pero, no, no, fantástico. Te voy a decir, no me voy a apartar de lo que vos me preguntaste, pero te voy a decir que hay una prolijidad en la parte, en todas las secciones, en psicofísico, en la entrega del registro para que te hagan la papelería, una amabilidad que es raro, ¿eh? Es raro en Baigorria, en la Argentina. En el Estado, digamos. Sí, 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 rápido, bien, fenómeno, salimos con el registro. Le aclaro, le aclaro, porque muchos preguntan si tienen que rendir el teórico, si tienen que rendir el práctico, los mayores. No, nosotros los viejos ya no rendimos más el teórico y el práctico. Aquel que tiene el carnet nacional no lo rinde más porque es lo mismo que un médico que se recibe de médico cada vez que va a operar un apendicitis y no puede ir a la facultad a rendir. No, ya rendimos. Sí hay que rendir el psicofísico. El psicofísico sí o sí. Hay otra cosa al margen. El carnet cuesta ochocientos y pico de pesos por cinco años. Y yo, por la edad, lo renuevo todos los años. O sea que yo tendría que dividir ochocientos y pico de pesos por doce. Dividido doce, dice seiscientos y pico de pesos. No sé. Pero muy bueno eso. Bueno, ¿qué me ibas a preguntar de los accidentes? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tantos accidentes fatales? ¿Es la impericia en la conducción? ¿Son las autopistas o las carreteras? ¿Es un poco de las dos cosas? Mirá, los autos son muy ligeros. Y hay autos que son ligeros y son livianos. Hay muchos autos y hay mucha gente que conduce tomando diez, doce clases de conducción. Acá habría que hacer el mismo sistema que hay en Europa o que hay en Estados Unidos. Le nombro esto porque son donde yo estuve y no le puedo mentir. Es eso. En otro lado no sé. Pero vos, por ejemplo, en Buenos Aires hay un sistema que durante un periodo del primer registro de conductor, vos no podés salir a autopistas en Buenos Aires. Muy bueno. Eso tendría que aplicarse acá también. Porque en la autopista hay mayor velocidad, mayor cantidad de autos y eso. Bueno. Segundo. Teléfono. Estaba hablando con bañera recién. Celular. Pero si es... Y yo le digo, pero che, tiene que haber... Yo de técnica no entiendo, pero tiene que haber un inhibidor de celulares. De celulares. Y me dice que se puede hacer. Las fábricas tendrían que implementar en sus vehículos o que cuando vos te sentés en el cockpit de tu auto, en donde está el volante, actúe ese inhibidor. Y listo. Listo. En los accidentes se... Imagínate que un auto es una regla de tres simples. Un auto a 130 kilómetros por hora recorre 36 metros. Así que esos accidentes, por ejemplo, en una prueba que te hago. ¿Te acuerdas el lamentable accidente que tuvo este ex gobernador de Córdoba, de la Sota? De la Sota, sí. Que se calcula que venía más de 170 kilómetros por hora, en donde se tendría que haber andado a 130. ¿A qué velocidad le pega al camión? Al camión. Calcula que el camión iba a 80. Sí. ¿A qué velocidad? 130. ¿150? Le pega a 130. 130. Le pega a 130. Lo que pasa es que tarda más en pegarle, porque van los dos en el mismo sentido. Cosa contraria, cosa contraria cuando es en sentido contrario. Que si yo voy a 100 y el otro viene a 100, ahí impactamos a 200. ¿Estamos? Por mucha gente, y le habrá pegado a 100 kilómetros. No, le pegó a 130. Lo que demoró es el impacto. ¿Con qué le damos vuelta esto? ¿Con educación? Con educación y lamentablemente en mi país con severas multas. Me parece muy bien lo que está haciendo un alumno, ex alumno mío, que es el director de tránsito de Rosario, que está penalizando ahora la doble fila. La doble fila ocasiona un problema en todos los conductores, en toda la manzana. Ante eso la gente dice, y lo hacen para recaudar los municipios. Lo hacen para hacer un manito más. Señora, señor, si no quiere que recaude la municipalidad, no comete infracciones. Y listo. A mí no me van a ver contramano, no me van a ver yendo, qué sé yo, en la moto sin el casco, por ejemplo. Así que así estamos. Tenemos que profundizar la educación vial en las escuelas. En las escuelas. Mirá, yo recién estaba escuchando, antes de venir acá a una radio de Buenos Aires, en donde se desvirtúan los conceptos de seguridad vial. Hubo un accidente que lo chocaron de atrás a un auto, que en el mismo sentido. Bueno, el caso que estábamos hablando recién. Y el otro iba por el, a lo mejor iba por el carril rápido. Le aclaro, le recuerdo o le enseño que no existe el carril rápido en una traza. Dice, todo conductor debe circular por la derecha y adelantarse por la izquierda. Dice, prohibido adelantarse por vereda o banquina. No dice por la izquierda. Vereda o banquina. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Esto es porque si usted tiene que doblar en una traza a la izquierda, tiene que ir aminorando la velocidad. Y si tiene que doblar a la derecha, siempre va por la derecha y aminora. Entonces, en los carriles centrales, por ejemplo, en las autopistas, que en la único lado, ya lo dijimos, en el único lugar que hay autopista en la República Argentina, es de la Panamericana, de Pilar hacia Buenos Aires, donde están las colectoras, donde están los puentes sobre nivel o bajo nivel. Los carriles del centro son los rápidos. Y está en la codificación del kilometraje. Pero usted siempre debe circular por la derecha. Aunque sea a 200 kilómetros por hora, como digo yo, le van a hacer un boletón de película. Pero pase por la izquierda un auto y vuélquese otra vez a la derecha. Y siempre, se lo recuerdo, se lo dije la vez pasada, siempre cuando paren un semáforo, deje un carril libre por la duda, por si vengo yo y se me cortan los frenos. Gracias, Raúl. Chau, hasta la próxima. Raúl Estramaso con nosotros dándonos su mensaje muy interesante desde el punto de vista de la educación vial en la República Argentina.